Yo considero que el alcalde debería dedicarse a cosas mucho más importantes que estar pidiendo esas solicitudes de vacancia. El tema de pedir, de lanzarnos en el pleno el consejo de que va a presentar sus denuncias, de alguna forma de presentar esta solicitud de suspensión, no me atemoriza para nada, por el contrario me hace más fuerte, voy a seguir cumpliendo mi función de fiscalización. La regidora Melissa Guayua responde ante el pedido de la suspensión de sus funciones que solicitó el alcalde Henry López en la última sesión de consejo municipal realizada el día de ayer. La regidora consideró esta solicitud como un acto de amedrentamiento contra su persona. El informe vertido de la regidora Guayua al recomendar a la amonestación escrita y reservada del alcalde habrían sido los causantes de este nuevo pedido de suspensión por 30 días de sus funciones de regidora. Asimismo se solicitó la inhibición de su participación como presidenta de la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Debe estar inmerso en cualquier tipo de denuncia y es por eso que por aclarar y ser un trabajo transparente se apego que se forme esta comisión cuando el tema pasado lo que viene a ser la comisión legal las cuales van a dar su veredicto y veremos que sanción recibirá si es que se comprueba que el señor regidora ha cometido estos actos que lamentablemente han sido denunciados públicamente. Regidora, ha habido un problema respecto al entendimiento de su pedido porque han estado confundiendo a los regidores y han querido que investiguen su pedido la misma comisión especial. Son dos casos diferentes. Hay un documento que han presentado un grupo de minoría donde indica solicitando la vacancia del señor alcalde. Durante mi persona presentó otro documento, una moción solicitando la investigación por el tema de las instalaciones clandestinas del agua en su domicilio. Entonces son documentos diferentes en los cuales yo directamente he solicitado la investigación para que no se incluya a todos los regidores. Melissa Guayua señaló que realizará su descargo dentro de los cinco días y esperará la próxima sesión ordinaria donde los regidores decidirán dicha solicitud. Voy a tomar cartas en el asunto respecto al acuerdo que se tome en el consejo porque sería un precedente muy grave a nivel nacional que se quiera amordazar a los regidores que están cumpliendo su trabajo de fiscalización. No se quiere que nosotros emitamos opiniones en el pleno, nos bloquean, ahora nos presentan denuncias que se pretende. A veces considero que el alcalde está desubicado, no piensa que está en Venezuela y quiere actuar a lo maduro. Y acá viene con los temas a distraernos con sus declaraciones respecto a los venezolanos, viene a distraernos con sus declaraciones respecto a la persecución que él sufrió hace un tiempo, a las amenazas y no se está dedicando a los temas importantes que realmente preocupan a la población. Recordemos que el pedido de la suspensión del alcalde fue por parte del regidor Paulo Beltrán y que la regidora Guayua recomendó aprobar dicha suspensión. La reputación imagino pues se referirá a las denuncias que tiene la fiscalía, no le he entendido bien el mensaje, probablemente sea eso me pregunto yo, sin embargo mi nombre y reputación si la tengo muy bien ganada, no van a encontrar mi nombre en los pasillos del Poder Judicial por denuncias penales ni por situaciones similares. En tal sentido yo también voy a hacer valer mis derechos, soy abogada, tengo conocimiento del tema penal y del tema civil y vamos a ver en qué termina esto. La decisión del alcalde de realizar esta solicitud sería por infringir el reglamento interno del consejo.